La extorsionan, ¿cierto? No vaya a voltear. No voy a tardar. Espere, ¿quién es usted? Alguien que prefiere no involucrarse, señora. Hablaste de los investigadores especiales como tu equipo, tus soldados y tus amigos. ¡No debes meterte con los investigadores especiales! Y ahora puede que estén en problemas. Lo torturaron. Lo arrojaron de un helicóptero. Vienen por nosotros. Excelente. ¡Mierda, Richard! Antes escribíamos nuestros nombres ahí. ¿Por qué lo golpeaste así, eh? Es que no golpeó suave. ¿Y qué es lo que haremos? Investigamos, preparamos o los metemos a la cárcel. ¿Qué demonios va a hacer? Como en los viejos tiempos. Sí. Y tú al lado mientras yo hago todo el trabajo. Es jefe de seguridad. Los jefes dan órdenes. Nos atacaron a plena luz del día en un funeral. Están desesperados. Tiene un buen instinto. Es bueno en todo. Las fotos de vigilancia no te favorecen. Fue una noche difícil. Hay peores. Necesito una nueva. ¿Y la que acabas de comprar? Está manchada de sangre. Están desesperados. Están desesperados. Están desesperados. Están desesperados. Están desesperados.